Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otra reacción más Señores seguimos reaccionando a esta agrupación que todo el mundo Desde que subí la primera me está recomendando mucho Y me han dicho Cheneco no puedes dejar de reaccionar a como la flor Vamos a ver como esta agrupación interpreta en esta canción Recuerden que voy a pausar bastante por copyright Dejen su like y suscríbanse para yo seguir subiendo más reacciones de este grupo Ya tu chave, vamos allá mi gente hermosa Como la flor Val-va-ro Como dije en el video pasado Este brother sorprende Este chico debe de ser tenor señor Estoy seguro porque él tiene la voz muy alta Con tanto amor ¿Qué pasa brother? No todo el mundo puede hacer eso señores De verdad no, 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 es que yo estoy sorprendido No puedo con este bro Es un genio señores Yo escucho todo tipo de música Y hay muchos cantantes profesionales Pero por ética no voy a mencionar nombre Que canta menos que este chico en vivo Esos artistas que yo le digo suenan genial en el estudio Pero en vivo no suenan tan bien Yo sé que tienes un nuevo amor Bálvaro pero Pero y en qué nota estará esa canción Porque él está siendo mucho más alto que Selena señores Sin embargo te deseo lo mejor Increíble cumbia Espectacular señores Esto suena maravilloso Tal vez alguien más se la dará Como la flor Con tanto amor Guau, 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 señores Sorprendente Ahí sentí un poco que flojó Pero es que la canción le está haciendo en otra nota señores Mucho más alto Pero de verdad señores De todo corazón Mi respeto para este chico Definitivamente Voy a ir haciendo muchas reacciones de él Déjenme ahí en los comentarios Que otra reacción de él Te gustaría ver en el canal Porque definitivamente Este chico canta realmente señores Una cosa que no he leído Y tal vez ya me lo escribieron Es que ellos son muy famosos en Argentina Mi respeto para este cantante argentino Qué personajes De verdad que sí Que si hacen un concierto Cerca de mí Definitivamente voy para allá A gozar Ahí se fue un poquito Pero me gustó lo que hizo Como atrás Se escuchó muy bien Pero después Ahí flojó un poco Me hubiese gustado Que él Le pongan corista Atrás Eso le va a dar más presencia Lo va a ayudar más con la voz Y se va a escuchar todo Más armonizado Si le ponen corista Aunque sea do O tres coristas Increíble Espectacular Se fue Lejísimo Con la voz Mucho talento De verdad que sí Señores Ahí lo vemos Quitándose El linier Que tiene Esto lo utilizan Los artistas Para poder Escucharse bien Y él se lo está quitando Inteligente lo que acaba de hacer Muy inteligente lo que hizo Yo pensaba que se iba a ir Para allá arriba Pero no lo hizo Porque él viene con un tono Mucho más alto Y si lanzaba de nuevo La canción para allá Quizás hasta un gallo Iba a lanzar Pero lo que hizo ahí Fue que Bajó el tono De la canción Y sonó Espectacular Muy duro Señores Recuerden por favor Dejen su like Antes de irse del video Suscríbanse Si eres nuevo Y déjame ahí En los comentarios Qué reacción Te gustaría ver De qué personajes Ya tu chao